La novena, Save for Lums Abren las porras, te suela Inmediatamente allá afuera Está Step to Heaven, Nutty Boy Adentro, Blacken, complotado La lucha por la punta Nutty Boy, Step to Heaven En el tercer puesto Está avanzando en la parte de adentro Allí el ejemplar Número uno, Blacken afuera Complotado, después T-Hall por el medio Adelante Están corriendo Nutty Boy, Step to Heaven En el tercer puesto Está corriendo, complotado, cuarto Blacken En el quinto lugar Se está moviendo T-Hall y Azul T Van entrando En los 525 Por delante, siguen Step to Heaven Nutty Boy, complotado Está corriendo en el tercero Entrando a lo derecho La lucha por la punta Nutty Boy, Step to Heaven Step to Heaven por dentro, Nutty Boy Complotado en el tercero En los últimos 250 Step to Heaven Ahí está Nutty Boy Y se presenta, complotado En la parte de afuera T-Hall se viene presentando Ahí está, complotado Complotado, dominando la carrera Complotado, victorioso Segundo Step to Heaven con Nutty Boy Después T-Hall Afuera está llegando Se acabó Entrando a Azul T Allí con el ejemplar Lord Budapest Y último Blacken Igual Re разм Departido de la G사를 Departido de la Góry Perspectivos Departido de la Gán